Siempre ha aceptado los desafíos, ha luchado por el progreso, la gente y el futuro. Bill Clinton, el gobernador con más años de servicio en la nación, reconocido como el más efectivo por gobernadores de ambos partidos, líder en los intentos de reforma del sistema de bienestar social, salud pública y educación. Su estado, Arkansas, encuentra la vanguardia de la reforma educativa y el desarrollo económico. Las oportunidades de trabajo creadas en industria fueron 10 veces mayores que el promedio nacional y los impuestos no aumentaron. Bill Clinton, lucha por la olvidada clase media.